La localidad zamorana de Latedo se encuentra dentro de la ruta del aceite en la comarca de Aliste, lindando con Portugal. Allí los miembros de la asociación cultural La Lagar, en colaboración con el ayuntamiento, organizan cada año la tradicional fiesta del aceite. Para esta recreación se van a molturar unos 200 kilos de olivas en la centenaria almazara. El humo que sale por la chimenea avisa a los visitantes de que la actividad se ha iniciado en el interior del lagar. El agua aquí siempre tiene que estar hirviendo, para escaldar en las ceras, y luego las ceras hay que escaldar en la pila esa primera. De la pila primera baja el aceite abajo y hay que volverla a echar también, a escaldar ahí. Normalmente llenas uno dejarla terminar, porque está haciendo falta todas las horas. El agua es lo más interesante, si el agua no está caliente el aceite no funciona, porque se queda fría y no se aparta. Bueno, pues esto de la aceituna se echa aquí aproximadamente unos 200 kilos cada viaje. Está un caballo aquí que es un general, trabajando esto, la mueve, cuestión de media hora, se hace, y de aquí se pasa a la serra directamente. Esto es una muela, una muela que es de cantería, el animal va girando la espilla de abajo y la está triturando. Ahora la caballería, pues ahora la está moliendo. El proceso de obtención del aceite comienza con la amolturación de las olivas en la moledera. Moledera, esas de granito, sí. Estas había aquí un pueblo que le llaman San Martín del Pedroso, que las salía, las aplicaban allí la gente a mano, no había otra maquinaria. La pila es un circuito que tiene ahí redondo para que no se salga la aceituna y la pilla la moledera, si no, no la pillaría. Eso te vas echando una ojea de vez en cuando, pero eso cuestión de media hora, 200 kilos están triturados. Hay que enseñarlos de pequeño, enseñándolos, adoptándolos, enseñándolos y ya está. La pasta obtenida será estrujada bajo la presión de la gigantesca viga de madera. Esta es de olmo, de negrillo, porque es una viga que esto no abre, por eso le ponen vigas de estas, porque el chopra de vidilla, la encina abre, y esto no abre. Al fin tiene un pilón que pesará 2000 kilos, 2000 y algo, para que no pueda levantar la pared para arriba. Y aquí lleva un eje, un hierro, un eje como quiera llamar, bastante fuerte, y va de esta cantería a la otra cantería. Y este de arriba, de momento no está haciendo nada, es en caso que la viga quiera salir, no puede salir, tiene que levantar la casa entera. Al levantar la viga, dos queda libre atrás para poder cargar de nuevo, si no, no se puede. La piedra está ahora baja, la piedra está siempre asiente, no siento cuando se levanta para que exprima allí. Ahora estamos subiendo la viga del todo para poder trabajar debajo. Y luego ahí tiene otro sistema, esos dos palos que ve rectos por ahí para arriba, esos se llaman las vírgenes. Y esos palos que están entrevesados, pues en caso que se suelte aquí como se soltó una vez ya, no suba la viga y pare. Una vez lo arrancó todo y subió para arriba la viga. Eso se le llaman las vírgenes, porque como no puede salir la viga, pues le llaman las vírgenes, su sistema tendrá. Y estas son las ceras donde se mete la aceituna molida, que dos hay que dejar llenas. Esta es el día anterior, esto es para tirarlo ya, esto hay que limpiarlas y se tira. Vaga, la vaga. Esto cada vez que se hace hay que limpiarlas de nuevo y empezar otra vez. Bueno, de momento dejarla para ahí, porque esta ya no la vamos a usar. ¿No pones dos llenas de esta? Esto se llama celemín. Sí. Esto tendrá aproximadamente 80 años o más. De aquí se alquere. ¿Qué alquere? ¿Qué alquere? Alquere. Pero tú vas a Zamora, a cualquier popa ahí arriba, una alquere. ¿Y una alquere qué? Una alquere. Ahora vamos a echar la vaga a las heras. Se está deshecho esto. Estos palos son unos palos de anzina, de cualquier cosa, ojara. Hacen el servicio que queda abierta a la hera y entra mucho mejor. Cuando hace mucho frío, mucho frío, se le suele echar un cazo de agua escaldando, para que en la piedra no se pegue la aceituna. Pero normalmente no se le echa. Sí, sí, está suave. Y bastante fría. Fría. Aquí cuando había bastante, se ponían cuatro de estas. En medio de tres, cuatro. O cinco. Depende de la cantidad que tuvieras ahí molido. Pero como ahora hay poco, lo hacemos con tres. Hay que tener las calderas hirviendo, eso es para escaldar después. ¿No entiendes? Hay que escaldar para quitarle el remargo a la aceituna. Ahora está a finales de diciembre. En enero se puede hacer igual. Aquí, antiguamente, se pegaban casi dos meses. Empezaban a mediadas de este mes y a lo mejor hasta... Pasaban mes y medio, dos meses. Pero había cantidad, claro. Ahora no hay... Los olivos han desaparecido, se han quemado. Los tacos de madera, colocados ordenadamente, deben alcanzar la base de la gigantesca viga. Alcanzar hasta el nivel de la viga. Para que haga presión para abajo. Si no, no hay presión. Ahora, Antonio, entonces la piedra sube o baja. Despacio, ahora todavía no sube. Sube cuando esto coja presión. Ir despacio hasta que se siente un poco. Con el lento giro del uso de madera de roble, el pilón de piedra quedará colgado de la viga, ejerciendo el efecto palanca hasta presionar la pasta contenida en las ceras o serones. Sí, sí, ya le está cargando peso. Ya empieza a salir. Esto que está saliendo aquí, la mitad de esto no va. Es al viquí. Y luego aquí, cuando está aquí hay que dejarlo asentar, en esta pila. Ahora, ahora es cuando está levantando la piedra. Ya está, ya luego. Ahí es cuando saldrá bien. Le calculan 5.000 kilos a eso. Esto es una palanca de madera que ahora se pone para allí que hace un freno, porque si no esto se soltaría y subiría todo para arriba. Pasaría toda la rosca ahí fuera. Entonces la pasas para allí, hace un freno y esto no se mueve. Vale. ¿Paso ya? Sí, pasa para allá. Ahí está. ¿Ya? Esto nunca se suelta. Pues ahora vamos a echar aquí unos cubos de agua hirviendo para refinar el aceite, para quitarle la acidez o el amargo. Hay que tener las calderas hirviendo, eso es para escaldar después. Hay que escaldar para quitarle el remargo a la aceituna. Y ahora está bajando aceite y agua todo. Esto es un palo, un palo de madera envuelto ahí con un trapo para que pare el agua aquí, el aceite. Allí se escalda, en la pila esa de arriba. Y después se baja para las de abajo, para las ondas aquellas de abajo. Y de que viene escaldada, entonces ya se pasa para la otra. Tiene un agujero al asiento. Y ese agujero sube a salir aquí. Como el aceite pesa menos que el agua, el agua queda en el fondo, el aceite sube para arriba. Y para que salga para allí se tapa esto, aquí. Y al tapar esto, pues a medida del agua que vaya bajando de aquí, va saliendo el aceite para allí, para que la pila. ¿Entiendes? Y después ya se coge el aceite puro de allí, ya preparada y no hay más. Ahora están bajando la piedra y subiendo la viga para arriba. Cuando la viga, la piedra se asienta, la viga sube a su sitio de arriba para poder trabajar aquí debajo, si no habría espacio. Pues bueno, ahora ya ha salido la primera aceite, que es la que sale primero. Y vamos otra vez a levantar para empezar de nuevo. Y es cuando hay que meter en las ceras agua hirviendo. Esta hora hay que mover esto. De cuna de movido, que está suelto, con agua hirviendo, con un cazo, se le echa cuatro o cinco cazos, lo que haga falta aquí. Para que esto, el aceite, venga afuera. Si no, se quedaría aquí, ya prensada. Ahora estamos moviendo esto para que se quede suelto. Entonces el aceite, con esta agua ahora que está caliente, al irle el peso que hace prensa, saldrá agua y aceite. Normalmente aquí lo mínimo hay que estar cuatro, que hay más mejor. Porque es que menos la piedra para levantarla, normalmente, hombre, dos la levantan de fuerza, pero mejor se levanta con tres, que no con dos. Y luego al recoger eso igual, uno está llevando, otro colocando. Lo mínimo cuatro. Aquí leña puede utilizar cualquiera, pero lo mejor que hay es la jara, jara o encina, porque da más fuerza. Ahora, valer, vale cualquiera, vale cualquier leña. Ahora, como el agua pesa, baja al fondo. Y en el fondo hay un ojero, como un sifón, sale por aquí, y el agua se marcha, el aceite queda ahí arriba. Con el agua hirviendo, estos vecinos del atedo, consiguen separar el líquido residual, llamado al pechín, del aceite puro de oliva. Pues ahora aquí vamos a echar unos cubos de agua fría, para que baja la pila de abajo, y el agua como pesa más y está fría, el aceite está caliente arriba y sube arriba, que no pesa. Si echáramos caliente, se mezclaría con el aceite hasta que se enfría, y tardaría mucho más. La bajamos a la pila de abajo, y como el agua pesa más que el aceite, y al estar fría, el aceite está caliente, se queda flotando arriba. Aquí hay que estar con un trozo de brezo, que esto se llama brezo, para cuando empiezan aquí a salir nublados, o sea, revuelve hacia atrás. Entonces estos químicos los recojan aquí, y bajan al fondo otra vez, y vuelven a salir por allí. Al finalizar la jornada festiva en la lagar del atedo, todos los asistentes van a poder degustar las exquisitas tostadas de pan, bañadas por sus dos caras, en el aceite recién exprimido, aderezadas con un poco de miel. A la gente le gusta mucho la tostada esa, se traen unos panes, se tostan en la lumbre, se tostan aquí en el aceite, le dejan así que el aceite se amase un poco, y después le echa un poco de miel, y eso, como dice el otro, es rechupete. Son pocos los olivos que todavía se conservan en esta localidad zamorana de la comarca de Aliste. La voluntad de los vecinos, y los frutos de ellos obtenidos, servirán cada año para mantener esta fiesta que trata de recordar una actividad productiva que ha pasado a la memoria colectiva.